Claves de la volea de ataque. Vemos a Johan Müller de Suecia, como entrena los siguientes pasos. Punta de la pala por encima de la parte más alta de la bola rival. Split, abrimos con el pie derecho, luego ahí abrimos, luego caemos con el pie izquierdo, impacto de arriba hacia adelante y abajo, para tener una bola con mayor peso hacia las dos paredes. El impacto es por la parte lateral de la bola, impactando por la parte lateral externa. Ahí lo vemos, como le entramos por la parte lateral externa, por la parte de afuera, y acompaña hacia adelante y abajo. El cuerpo lateral, en la apertura, es una de las partes más importantes. El split para posición de partida, pala alta, impacto lateral y terminación al otro bolsillo.